La tragedia ocurrió en San Simón, Zahuatlán, en la Sierra Mixteca de Oaxaca, en el sur de México. Todos los días, Abel Freddy, de apenas 15 años, acudía a esta telesecundaria a tomar clases. Hasta que el pasado 16 de enero, cuando regresaba a su hogar, uno de sus compañeros lo empujó a un barranco. El muchacho con el que iba jugando se molestó porque lo empujó. Y entonces el otro muchacho lo empujó con más fuerza y fue cuando se pegó con la lámina de una casa que estaba muy baja. La tía de Abel asegura que el niño cayó de cabeza sobre este techo de lámina de acero. Pero al recibir atención médica en un hospital a dos horas de su comunidad, los médicos encontraron otras lesiones. El niño se presenta más golpes en el cuerpo, en los tobillos, en su cuerpo, incluso creo que en su espalda. Seis días después, Abel falleció y lo enterraron en el cementerio local. Por eso ahora las autoridades oaxaqueñas investigan el caso como bullying escolar, aunque ninguno de los jóvenes involucrados en su muerte ha sido detenido. Lo que hasta ahorita nosotros tenemos es que perdió la vida por un traumatismo cráneo encefálico. Y bueno, estamos investigando, digamos, los hechos. Este trágico caso de acoso entre estudiantes se suma a otras dos muertes durante 2024. Hace unos días, una niña de 12 años se quitó la vida en Orizaba, Veracruz, por las burlas de sus compañeros. Y en León, Guanajuato, otro niño de 14 se desvaneció tras recibir una golpiza saliendo de la escuela. Según la organización internacional Bullying Sin Fronteras, México es el país con más casos de acoso escolar en todo el planeta, pues siete de cada diez niños sufren agresiones. Pues se debería de hacer justicia, porque el niño que lo hizo, lo hizo consciente, no estaba borracho. En México, Jessica Cermeño, Univisión.